Como lo prometimos, hoy estamos entregando totalmente rehabilitada esta calle de Camino Nacional de la colonia San José Guadalupe que abarca más de 8.514 metros cuadrados. Es como si hubiésemos ya pavimentado 12.5 nuevas calles y todo esto tuvo una inversión de más de 17.5 millones de pesos. Además, como podemos observar, de concreto hidráulico y por supuesto que van a durar estas obras de concreto hidráulico, le comentaba a las vecinas y vecinos, no años, décadas.